Digital CJ Radio, una emisora online con sentido social, presenta Gran Retreta Musical es el honor al Sacretísimo Corazón de Jesús por la Banda Sinfónica del Departamento, cordialmente devotos del Sagrado Corazón de Jesús, residentes en San Juan de Pasto. La Banda Sinfónica del Departamento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.